La troneta. ¡Bienvenidos arriba! ¡Bienvenidos arriba! Con la que está cayendo no queda muy bien ese soñador. Y bienvenido a todas y a todos a Gurú. A Gurú, este, ¿eh? Aquí estamos, estamos felices de estar aquí. Estamos muy, muy contentas. Todas. Me lío. Bueno, estamos muy felices de estar aquí. Gracias por haber venido a este sitio que para nosotros es muy, bueno, un sitio muy especial. Quería, quería empezar lo que acabéis de ver es un extracto de una obra de teatro que, bueno, me sirvió a mí para, bueno, lanzarme un poco al estrellato. La verdad que tuve mucho éxito con esa, con esa, con ese extracto de se llama La Hora, se llama Tonight. Tonight. Under the table. No, más o menos así, pero este fue como lanzó mi carrera y estaba haciéndolo. ¿Eh? Y cuando digo, y os prometo que os sentía, digo, han entrado. Los tengo en un puño. Y digo, están emocionándose. Qué maravilla. Y estaba haciéndolo y me he acordado de una anécdota. Porque, bueno, el gurú va un poco improvisado, vamos a ir poco a poco, pero me he acordado de una anécdota de hacerlo. Y es que realmente, el día que se estrenó, vino alguien del público. Y después del estreno, así, una persona de mediana edad, como yo, y vino y me dijo, Lolo, muchísimas gracias. Gracias. Está muy emocionado. Y yo, bueno, pues, no te acerques. Le decía, no te acerques. Pero el hombre estaba hablando, es verdad. He venido a contar cosas que son verdad. Y entonces vino y me dijo, gracias, gracias, porque yo creía ser el hombre más desdichado del mundo. El hombre más triste del mundo. Y después de ver tu espectáculo. Fíjate si sois malas personas que no acabo de contar. Ya me había dicho lo del público era, este era... Y me dijo, ya no me siento tan triste. Porque después de ver tu espectáculo, he sentido, no me miré así. Va a estar toda la noche, no me miré así. Este es el nivel. Me lazo, este es el nivel. Que venimos también, le decimos, esto es lo que es. Dale un pistolino a esa persona. Los gamberros se ponen atrás. Se ponen en el autobús. Y entre ellos, y yo, ¡ay, lo estamos reventando! Y la gente, de dinerito, se ponen aquí. Y piensa que hay un juicio. El caso, ¡ah, sí! Tíralo, tíralo. ¡Ole! ¿Dónde están los bronquios? Levanten la mano los bronquios. ¿Dónde están ahí? Y esto va directo a la tira. ¡Poma! ¡Ay, lo píctor! ¡Eh! El nivel no es el majo. La hora. Estuve viendo el vuelo del píctorín. Bueno, el caso es que el hombre se fue muy feliz. Y porque me dijo eso, ¿no? Me dijo, es que ya no me siento el hombre más infeliz del mundo. Porque al verte actuar, al ver tu show, me he dado cuenta que hay gente que está peor. Y me dio la gracia y se fue. Estoy feliz. Y yo, allí, ¿eh? Diciendo, espérate. Me puse así, espérate. Estaba esperando. Con los amigos que han venido, ¿eh? Que están de píctorín. Digo, espérate. Espérate. Que a lo mejor yo puedo ayudar a la gente. ¿Sabes lo que tú quieres decir? Hay unos dos inteligentes, ¿sabes? Y yo vine arriba, la cadera se me movía. Yo no me espero. Y digo, a ver si yo... A ver si yo voy a tener... Voy a tener algo especial, ¿no? ¿Verdad? ¿Eres tan bello? Sí, sí, tú. Los más bellos son los más humildes siempre. Cállate la boca. ¿Cómo te llamas? Alba. Dando primera fila, Javi. No lo puedo remediar, Javi. Lo tengo que hacer. ¿Y con tu poder me sale de la pena? Pero yo voy a hacer... Es decir, con los gambes y el graciosillo. Total, que... Que es anécdota, pero que bienvenido a... Lo que digo... Voy yo a sanar. Mira, os pediría un favorcito. Que si tiráis una palmadita todos juntos y juntas, por favor. estáis mal y por eso he venido no os digo yo que no estáis o sea, mal, mal, mal no estáis pero bien, no estáis la gente que está bien no viene aquí no os preocupéis porque ya estoy yo aquí alguien buenísimo ya estoy yo aquí alguien tenía que hacer algo alguien tenía que venir y hacer algo y ya estoy yo aquí y digo, además que tengo como yo poder ¿sabes? como que tengo mucha esta la cosa es fatal, ¿eh? cualquier día hay una guerra la cosa es fatal entonces necesitamos necesitamos de algo, ¿sí? necesitamos de algo yo voy a decir una cosa todos los que estáis aquí lo sabéis lo sabéis yo no os voy a descubrir nada hoy lo sabéis lo que hace falta es un poco de valor y reconocerlo pero mira os voy a decir una cosa yo he venido yo tengo un objetivo tengo una misión súper clara con que solamente una persona de aquí una, ¿eh? salga cambiada se atreva yo, mi labor ya estará hecha solamente con una que yo ya sé quién es que yo ya sé quién es esto está la cojones que ella sí quién es que ella sí quién es a ver, dame una palmadita todos juntos seguís malo no mejora no mejora pero, bueno bienvenidos a Curú eso os digo esto es todo acabo de empezar, ¿no? te he imaginado si esto es malo cómo es el resto bueno, bueno, se me va bueno, mira vamos a subir poquito a poquito el tono, ¿vale? aquí hemos venido a yo he venido a Sanado básicamente, ¿vale? entonces vosotros dejados llevar y veréis que bien que bien va a ser estupendo mira, podéis hacer lo que queráis ¿vale? o sea, podéis sois libres totalmente de hacer lo que queráis en cualquier momento que a ti te apetece gritar grita ¿eh? pero no he dicho que lo hagas ¿vale? que a la fila de atrás que siempre dicen hombre, es que yo he pagado lo mismo que el galante pero ¿eh? los de atrás os lo veis locos hacerlo si queréis hacerlo pero bueno haced lo que os dé la gana está ahí en vuestra casa está ahí en libertad ¿sí? pero hacerlo cuando yo os diga ¿eh? cuando yo os diga ahí lo vais haciendo bueno pues vamos a empezar básicamente vamos a empezar y yo lo que yo me gustaría sobre todo y antes de nada es deciros que os amo nos amo no eres es un abrazo os amo Mi soledad ¿Tienes que grabar? A veces camino por un bus que un sol Y me siento único y reflexionador A veces no veo nada Todo está oscurito Entonces pienso en ti Me pongo un poco quieto también un poco Pienso en ti Porque sin ti Sin ti no hay nada 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 Mañana... sale al sol. Va a salir tu puta madre. Va a salir el sol. Os amo. Vamos a cerrar esto que se está haciendo un lado. Os amo. Os amo. Que quieren participar. Os amo. 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 a todo, a lo rico, a los pobres. Yo tengo un amigo pobre. No pasa nada. No me avergüenzo. Sabemos hacer cosas juntos. Fútil. Que no cuesta. Me llevo una camiseta del Mercadona. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Es un amigo negro. Igual que nosotros, pero negro. Yo le digo a veces, el mío me cae. Y él dice, qué cachalos. ¿Por qué? Porque somos amigos. Os amo. Gracias. Gracias, Juan. Pues te digo que yo, mira, ¿puedes darme luz de sala un momentito? ¿Puedes darme luz de sala un momentito? Gracias, Mario. Cuando me voy a acercar, ¿eh? No te pregunto, en verdad. ¿No tienes miedo? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me haces ojito? Ah, has venido. ¿Es tu novio? ¿No? Amigo. ¿Es tu amigo? Seguros. Quiero decir, a mí que más me ha dado. ¿Ven? ¿Ven? ¡Ven! Tienen potencial. ¿Sabes qué? ¿Cómo te llaman? ¡Ven! Belén, tengo un espacio para ti. Un espacio para ti. Un espacio para ti. No vamos a hacer lo de que yo hago algo para que se rígan de ti, solo de voluntad. No, 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 no. Yo he venido a otra cosa. Yo he venido a ayudarte, Belén. También te digo que no en todos los casos hay soluciones. Que yo como gurú y eso, que llevo poco. Pero, Belén, en principio te vamos a cuidar. ¿Te parece bien? Me encanta. ¿Morten? Gracias, Morten. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Morten. Gracias, Morten. Puede, Marbele, ya se la doy yo. Puede, marchate. Marten, Marten, a nosotros, a nosotros a otra. Belén, yo antes era con ti. Pero, un día, me di cuenta, ¿vale? Y yo quiero que te des cuenta. Yo quiero que se des cuenta a todo el mundo. He venido a eso. ¿Sabes? Yo no he venido... Y me di cuenta. ¿Y sabe lo que pasó? Nada. ¿Me di cuenta? Punto. Final. ¿Tú le estás entendiendo? Pues me mira, muy rara. ¿Tú le estás viniendo a venir? Mira, mejor te lo canto. ¿Morten? Preparaos que esto son dos horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué? Porque somos así de generosos. Cuanto peor vaya, mejor para vosotros. Así lo sentí más inteligente. Mira, mira. Ahí yo compré. Yo te quiero un montón, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No es nada sexual. Es amor. Debe levantar. Debe levantar. En vez de contarte. Es un emburro gordo. Ah, mira. Bonito. Dionisíacos. Como esculturas, queríamos. Me gusta hablar de mí, pero soy una persona muy rica. Mira. Ya se quiere ir. Mira. Mira. Vale. Te estás cagando. Te estás cagando. Oye, muchachos. Oye, muchachos. 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 Te estás dando un retorno, ¿qué? Pero ahora me doy cuenta, ¿vale? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Se llama Teófilo. ¿Están ahí prisa? Yo te quiero, ¿eh? Si yo, ¿sabéis por qué yo hago esto? No, por vosotros. Si yo, por mí, no hubiera venido. ¿Sabes lo que es incómodo? Lo incómodo que es. ¿Sabes? Tú no lo sabes, no ves. Teófilo cierro y ahora abres tú. No, por vosotros. Te contaba bien. ¿Sabes? ...una mamacita... ...é, eh, émea... ...é menina... ...no soy chuga con mi bella... ...pero... ...frán en ti... ...tribuna delito... ...á, ah, ah, ah ah... Un aplauso, teófilo. Dice que ha ido bien. Un aplauso, teófilo. Un estudiante, tú teófilo. Un aplauso, teófilo. Yo también tengo una cara de ondita. Como una cara de ondita. Es genial, ¿eh? La cara de papi. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Entonces se me va, ¿eh? ¡Vaya bien! ¡Vamos! Yo voy a por ti. Imagina que los filo. Vaya rumbo. Lo que yo venía a decirte es que se me va, que tengo una papadita, que tengo una cara redondita, que tengo, yo estoy como achatao, y no pasa nada, no pasa nada, lo que venía a decirte, puedo reír de mí, 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 si no se pudiste, a alguien, si tú ríes de mí, yo puedo posible leír de ti. Me lo he acabado. ¡Aplausos! 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 Yo también lo estaba pasando, ¿no ves, eh? ¡Joder! Ya te digo, eh. Cuidándote, eh. Cuidándote. Y que piense una cosa. Tú sabes, yo... ¿Tienes que yo tengo también un grupo que en una escuela? ¿Ah, sí? ¿Sí? Para gente con potencial... Como yo. Claro, que tiene potencial y dices, pues esculpimos sus almas. Por ejemplo, tenemos como una pedagogía muy concreta, que es, por ejemplo, el último alumno que vino, pues que tenía la cabeza... No, no, no. No te voy a llamar cabezón, eh. Pero tienes, eh... ¿No? Que de la cabezada... Gorda, ¿no? Dicen... Ahí en la escuela le decimos cabezón. Sí, sí, yo veo. Y los alumnos dicen, hombre, ¿te estás metiendo conmigo? Y digo, ya lo encontrarás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? 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 Eh... ¿Este Morten? De Rive, es... 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 el que admira muchísimo y luego se levanta y luego se pierde es impresionante ¿no usted? es tu turno no se sorprende va sobrada de talento ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Fantástico! ¿Vale, espectáculo? Vais mejorando. ¿Notáis? Era una pregunta rectórica. Pero os voy a decir una cosa. Yo soy un poco inexperto en esto de sanar. Pero es que os quiero un mogollón. Y esto que estamos haciendo, esto no es de broma. ¿Me explico? Esto es serio. Y lo que voy a hacer ahora es serio. Es serio por una razón. Porque os voy a dar toda mi belleza. Por eso lo pongo un poco nervioso. Porque creo que el mundo y va... ¿No? Muerte... Muerte está. El mundo necesita... Y buenas digestiones también. Un aplauso para... ¡Aplausos! Además que es perfecto porque están las únicas de la fila. Aquí no molestan. No molestan nada. Ya me contarás qué has hecho en 36 segundos. No molestan nada. Mi bolso, mi bolso. Mi bolso, sí. El caso es que, como os decía... Me cuento un poco. Pero mira... Esto lo he creado yo. Esto me lo he pagado yo. Os voy a decir la verdad. Yo todas estas letras las he pagado yo. A él no le pago. Y como es mío... Lo he hecho. Me cuento un salo. Así que tardo mucho más las cosas. ¿Tenéis prisa? No. Vamos a ver. Y si queréis sanaros, tendremos que ponerlo de nuestra parte también. ¿Sí o no? Sí. A ver... Un A, aquí como suena la voz. A ver. Aaaaaaah. Y así. Aaaaaaah. Directo. Bueno. Como os decía, os voy a dar mi belleza. Mi emoción. Os voy a dar lo más puro que tengo. Y esto quiero que sepáis que no lo hago conmigo. Lo hago por vosotros. Gracias. 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 No, pero estoy cansado. No me canso, de embargo, no me canso nunca. No me trabajo. No me mires así. O sea, quien te da la vergüenza y me piensa a mí que soy el que lo amo. Esto, esto lo hago para mejorar el mundo. ¿Por qué? Porque os amo. Como decía la canción, os amo. ¿Te acuerdas de la canción del principio? ¿Que sí? Bueno, repítelo exactamente igual. Os amo. Os sigo amando. Os voy a seguir. Aunque la valla me esté muy ajustada. Un aplauso. Un aplauso. Teófilo. 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 ¿Qué haces? Teófilo. Levantate. Teófilo. Teófilo. Un aplauso. Teófilo. 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 Un aplauso, ¿no? Un aplauso, ¿no? y y y y No, no, no. Mi colega. Oh, I got this. 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 ¿sabes? Un gilipollón, una rosa... ¿sabes? Mola, ¿eh? Pero igual. Total, ¿qué haces? Que este mundo yo lo que hiciera, yo que venía de aquí un poco, creo que lo que necesitaba. Me venía aquí, Mortensis, ¿está escuchando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que el mundo necesita mágico ya. ¿Estás de acuerdo? Vale, quédate. Donde vayas, allí estaré yo. Esa puerta te ha hecho abajo. Porque te quiero a ti y a poco a poco. Espérate. Y disfruta. Un aplauso para nuestro grupo. El último empujón. ¿Vale? Y ya sale. Señores, señores. ¿Estáis preparados? A ver una paladita todos juntos, por favor. Voy a empeorar la cosa. Sube y baja. Voy a echar el resto. Esto, lo hago, por tonos, menos por la B. Esa, esa, esa de la cuarta fila. Esa que salió. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te atreves? ¿Te atreves a sanar el mundo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Un aplauso. ¿No te atreves a sanar el mundo conmigo? ¿Dónde está el mundo? ¡Felicidades! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos por culo con la chotea! ¡A la roja! ¡Ponte ahí! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Felicidades sofortas! ¡A la pixels! ¡A la roja! ¡intentrón! ¡A la roja! ¡Vamos! ¡Veon! ¡Veon! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! La camiseta. Mario, dame un poquito de luz de sala, por favor. ¿Qué es nueva? Yo me gustaría... ¿No tenemos luz de sala? Bueno, sí, va. ¿Me dais una panadita toda la vez pura? Bueno, yo ya he terminado. Yo trabajo. De hecho, he dejado la cantidad de cositas. No, ahora lo limpio, lo limpio yo. Yo no sé, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo quiero pedir un gran aplauso a nuestro amor. Y yo, es que yo ya terminamos. Yo he hecho lo que he podido. Y también, con las mimbres. Yo he hecho lo que he podido, de verdad. Yo, por mí, ya he terminado. No sé cómo estáis vosotros. Y eso, pero yo creo que podríamos ir a ver esta parte en una palmadita. Es que ya estáis mucho peor. A ver, esta parte. La hace más difícil, a lo mejor, a la más parte. Que no lo sé, no lo sé. A ver. Tengo preparado. Muchísimas gracias. Yo soy Lolo Fernández de Hizia. Este es nuestro nuevo espectáculo. Se llama Burú. Es la parte, la segunda vez que lo hacemos. Gracias por parado. Todo el dinero que, como yo le digo, lo demos, va destinado para mí. Para mi fundación. Muchísimas gracias. Habéis sido un público maravilloso y esperemos que nos vemos muy pronto. Muchas gracias. 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 ¡Otra! 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 Y ahora viene el técnico de Lucero. Explícame. He querido mi sacada. Escucha con su beso. Escucha con su beso. ¡Vamos! ¡Otra! 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 Yo creo que están bien. Quiero decir que han mejorado. Ahora han caído... ¡Me ha gustado! ¡En serio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Una canción? ¡Sí! ¿Una canción de despedida? ¡Sí! Así, con el cuerpo... ¡Esta! ¡Esta! Pues... Tú a mí no me gusta. ¡Ja! ¡Ja! Muchísimas gracias por todo este amor emocionado. Como veis... ¡Ja! Pon una canción de despedida, por favor! Con la guitarra o con el piano. ¡Vamos con el álbum! ¡Ja! 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 No me veis cualquier otro día, ¿eh? A mí que no me gusta estar de nudo delante de la gente, ¿no? Es muy tenso. El público es más cagón, ¿no? ¿Y qué tal el público? Cagándose. ¿En inglés? ¿Canto en inglés? Me llamo Materna, Jesús Fernández. El padre y Rodríguez. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El padre y Rodríguez. El padre y Rodríguez. El padre y Rodríguez. El padre y Rodríguez. Es fresco Oye, que frío Eso es lo que querías, ¿eh? Ahí sí quedan los fotos, ¿eh? Ahí metían los fotos en el de la vida, ¿eh? Gimón time Sí, que me duele Otro 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 de promocionado La gente se toma yo Otro de promocionado Otro de promocionado Otro de promocionado Por ese Otro de promocionado Otro de promocionado Otro de promocionado Esta mierda De Chor Otro de promocionado Ahí Gracias.